El próximo domingo 12 de mayo, el barrio Ponferradino de Fontes Nuevas celebra la cuarta edición de la carrera Subida a la Coboya, una prueba que cuenta con el apoyo del ayuntamiento y que el año pasado reunió a 350 deportistas de todas las edades. Invito a todo el mundo a que participe, el año pasado ya fue un éxito y al final tuvimos paellada me parece y demás. La carrera tiene tres categorías de 13,5 kilómetros, 11 kilómetros y 6 kilómetros y un recorrido con un desnivel de 200 metros para hacerla accesible a todo tipo de participantes. Hemos modificado un poquito, un enlace de senda, pero muy poquito, más o menos la distancia se mantiene, es similar. La dificultad sigue siendo la misma, hemos añadido algún enlace nuevo por alguna senda, pero con la misma dificultad. Gracias al apoyo de las empresas colaboradoras, alrededor de 50, los precios de la inscripción son muy bajos, 8 euros para adultos y 2 euros para menores de 12 años de edad. Que se pueden apuntar en el Centro Cívico de Fontes Nuevas, en la tienda de Bierzo Sport, en la Avenida España, y luego en la página web de fuentesnuevas.spyfly.es. Al término de la carrera se celebrará una fiesta con actividades para los más pequeños. De momento la prueba ya cuenta con 300 inscritos. Estamos recuperando una zona de descanso... Estamos recuperando una zona de descanso... Gracias. 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 Gracias.